Alfa, Papa, Alfa, Portable Hotel, LU9, India, Bravo, Oscar, 5, 9 LU9, India, Bravo, Oscar, Limayne, Cortés, Alfa, Papa, Alfa, Portable Hotel, 5, 9, 7, 3 Limón, uniforme, 6, Alfa, Papa, Alfa, Barra, Hotel, Papayangui, 2, Hotel, Zulu, 5, 9 Delta, Limón, Iacine, Bravo, Papa, May, 9, 5, 9 Alfa, Papa, Alfa, Portable Hotel, 5, 9, 7, 3 LU6, Alfa, Papa, Alfa, Portable Hotel, LU9, Hotel, 4 ¡Gracias! 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 San Quiddos, Hotel Zulu, de Lindo, Unicidura de Papa. León, selenio, el 5.9, Papa Mike, Papá, Iriquotorotero, 5.9, selenio, muchas gracias. El 7, Papa Mike, el 1, 5.9. Papa Unión 3, Ésta, Sierra, Postros, L9, Contra el Postros, 5.9. El 7, Bravo, Papa Mike, L9, Contra el Postros, 5.9, 7.3. Sí, ya, el de U9 con el foto del cual es el de U9. Madre, ¿y ahora vos, Oscar, 5-9? Sí, ya, los de U9, Oscar, el de U9. Ahí, 5-9. Sí, ya, los de U9, Oscar, el de U9, Oscar, el de U9. Papayaquil, ¿no? Papayaquil, ¿no? El Azul, 5-9 Marcelino. Papayaquil, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!